3 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 11 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 1 2 3 Luar biasa 1 2 3 2 4 1 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15